En el programa hicimos una entrevista con Jorge Cervantes Arenas, la hicimos Rodrigo Pacheco y yo, quien es secretario general de la CONCANACO. Con él hablamos sobre la denuncia que existe, que hoy aparece en la columna de Carlos Loret de Mola, en el sentido de que la CONCANACO habría recibido, o recibió más bien del Instituto Nacional del Emprendedor, dependiente de la Secretaría de Economía, un apoyo para pequeñas empresas de 22.6 millones de pesos. Que ese dinero habría sido entregado a una empresa llamada Emco Soluciones de Software. En la columna se dice que Emco Soluciones de Software no es una empresa especializada en tecnología, sino en construcción, a lo cual fue desmentido por Jorge Cervantes Arenas, quien dice que ese dinero se destinó para dar conectividad a tablets, que la propia CONCANACO habría entregado, 15 mil tablets, a pequeños empresarios, y que con este dinero, con estos 22.6 millones de pesos, se les habría dado conectividad para, entre otras cosas, yo así lo entendí, que pudieran cobrar con tarjeta de crédito utilizando estas tablets. En el curso de la conversación, Jorge Cervantes Arenas dijo que todo esto era parte de un intento de Juan Carlos Pérez Góngora, ex vicepresidente de la CONCANACO, para desprestigiar a la institución. Y bueno, él nos ha llamado, tiene todo el derecho a réplica en este caso, y además nos interesa conocer su punto de vista y a ver qué información puede aportar en este sentido. Me acompaña Rodrigo Pacheco en la conversación que vamos a tener, está Juan Carlos Pérez Góngora en la línea telefónica. Hola, Juan Carlos, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Pascal y Rodrigo. Buenos días al auditorio también. Muchas gracias. Bueno, no sé si escuchó usted la entrevista y quisiera hacer alguna precisión a lo dicho en ella. Sí, primero sí le escuché la entrevista completa, en donde Jorge Cervantes señala que es un servidor, estoy desprestigiando a la confederación. Lo único que he estado haciendo es decir las verdades de lo que ha sucedido en la CONCANACO, y no es culpa de la CONCANACO como institución, son Enrique Solana y su grupo que están al frente, ¿no? El tema importante son malos manejos de recursos. El INADEM, como sabemos y como di noticiero hoy en la mañana, entrega recursos para las empresas y muchas veces lo hace a través de las cámaras y las confederaciones. Los programas que en los tres años de Enrique Solana, que ya van cuatro, habría que ver el último, pero los tres primeros, los programas que le otorgó la CONCANACO fueron como alrededor de 160 millones de pesos. Una parte fue esta, ¿no? Este que sale, que es quizá uno de los programas más grandes y que es el famoso Tiempo Aire. El Tiempo Aire es comprar la tarjeta SIM que utilizan los celulares o que utilizan las tabletas para tener internet y poder mandar la señal al utilizar las tarjetas de crédito para mandar la contabilidad electrónica del régimen de incorporación fiscal, que era dirigido. El programa no es malo, el programa no es malo, el problema es que cómo lo hicieron, ¿no? Y en el año del 2015, sí fue el 2015 aproximadamente, o en algunos meses, una empresa vende las tabletas y esa empresa, además de vender las tabletas, cobra el Tiempo Aire, si mal no recuerdo, eran aproximadamente 11 millones de pesos. Y el compromiso del INADEM y de la CONCANACO era entregarle al empresario esas tabletas con un año de Tiempo Aire. Entonces fue el 2015, ¿no? A finales del 2016 se adquiere aparentemente con esta empresa inexistente, ENCO, se adquiere más Tiempo Aire. O sea, pero si van a comprar Tiempo Aire, Pascal y Rodrigo, pues van a ir a las compañías que tienen el servicio. Entiéndase, pues las que conocemos como... Sí, los proveedores de internet. Los proveedores como AT&T, no sé, Movistar, las demás, las compañías que existen, ¿no? ¿Por qué dice usted que ENCO no existe? Bueno, pues es que existe en el mundo del derecho, en el mundo del derecho, pero en la vida real no existe. Yo escuché que decía Jorge Cervantes que ellos tenían relación con los proveedores. Yo le preguntaría, ¿cómo se llama el señor que atendió o que fue a venderles el Tiempo Aire a la CONCANACO? O sea, ¿qué persona es? ¿Dónde lo vieron? En la ciudad de Monterrey, porque es el precio de Monterrey, en la ciudad de México, ¿en dónde fue? Y además, ¿cómo se compra un Tiempo Aire en 22 millones si un año y medio antes o un año antes aproximadamente le compraron a un proveedor en la mitad de precio el Tiempo Aire? ¿Qué fue qué proveedor? Celular Millenium es una empresa de Juan Carlos Martínez, que incluso fue vicepresidente de la CONCANACO, que ahí hay un conflicto de intereses, pero él se dedica a eso. Y él vendió las tablets, que esas tablets tuvieron un precio muy alto, y vendió el Tiempo Aire como en 11 millones de pesos. Y un año y meses después, vienen registrándose otras facturas dentro de la confederación, por lo que hemos visto, y se hacen los pagos correspondientes. Y bueno, ahí presentaron una serie de triangulaciones, porque lo correcto en todo caso era, si así hubiera sido, pues que esa empresa ENCO le hubiera pagado al proveedor de las tarjetas SIM, ¿no? De Tiempo Aire, o sea, ¿a quién se las compró el señor, si es un intermediario? Pues no, aparentemente por lo que vimos hoy en la mañana, no se le pagó a ningún proveedor real este tipo, ¿no? Entonces, lo que están ocultando aquí es un mal manejo que hemos encontrado en la CONCANACO, y que yo lo he venido denunciando, presenté denuncias en la PGR, hay tres denuncias en total, ¿no? Una, la primera de las tabletas, que presentó un servidor, la segunda que presentó la Auditoría Superior de la Federación también, que es un programa que no está cerrado, que no es cierto lo que dice Cervantes, de que no hay observaciones. Claro que hay observaciones en la auditoría, donde se señala que no se identifica quiénes fueron los beneficiarios de los programas del INADEM, porque el dinero se lo dan a la CONCANACO, y la CONCANACO no le comprueba al INADEM en qué utilizó los recursos, ¿no? Entonces, sí hay observaciones de la Auditoría Superior. Por algo presentó una denuncia ellos mismos en la PGR, está esa en curso, y posteriormente nosotros presentamos una de todos los programas, de todos los programas que tuvimos acceso desde los tres años, en donde una de las empresas, de las más de diez empresas, es esta EMCO, pero hay más empresas que están facturando a la Confederación los programas que recibe la CONCANACO del INADEM. Entonces, el asunto tiene mucho más fondo, no van a tener manera de comprobar esto, y por eso yo digo, a ver, una empresa inexistente, pues sí, en el mundo del derecho, Pascal y Rodrigo sí existen, porque van con un notario, constituyen una sociedad, ponen a dos o tres personas de accionistas y que lo sacan de la calle, y es una persona moral existente. Pues sí, pero nada más en la vida jurídica, pero en la vida real, yo preguntaría, ¿quién es el señor? A ver, que lleven hoy al señor que les ofreció, que les vendió las tabletas, que les vendió el tiempo aire, o sea, les vamos a ver a ese tipo de gente, no nada más un papel, no una factura electrónica y una escritura constitutiva. Oye, Juan Carlos, tenemos que hacer un corte, ¿nos permitirías, nos esperas para que continuemos esta conversación? Sí, claro. Gracias, Juan Carlos Pérez Góngora, ex vicepresidente de la CONCANACO. Vamos a seguir con esta plática. Diez, conversando con Juan Carlos Pérez Góngora, ex vicepresidente de la CONCANACO y excandidato a la presidencia de CONCANACO, sobre el señalamiento que existe en torno de lo que hizo esta Cámara con el dinero que le entregó la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, Rodrigo Pacheco. Juan Carlos, te saludo con gusto. Y preguntarte, ¿cómo se dio el proceso? Es decir, primero en 2015, y para aclararlo, sí funcionaron las tabletas, se entregaron y tuvieron conectividad. Y digamos a lo que te refieres, y se refiere obviamente a todo este escándalo, es ya a la recontratación del plan de conectividad de las mismas. Así es, Rodrigo. Mira, el programa se hizo prácticamente en 2015, donde estuvieron entregando las tabletas. Las tabletas se vendían en 5,800 pesos, de los cuales el comerciante pagaba 800 y el INADEM 5,000. Esto dio un monto total global arriba de 80 millones después, 87 aproximadamente, donde obviamente la mayor parte la puso el INADEM. Estos recursos, vamos para aclarar, se los entrega el INADEM al Consejo Coordinador Empresarial, este a la CONCANACO, y la CONCANACO ya le hace el pago a Celular Millennium. Celular Millennium, que el dueño es un vicepresidente que no podía vender las tablets, para empezar eran tablets que se vendieron en 5,800, en donde hoy en día en el mercado están en menos de 1,000 pesos. Esas tablets, por las que tuvieran el dispositivo para aceptar tarjeta de crédito y algunas otras cosas, hoy en día estas tablets no valen arriba de 2,000 pesos. Eso habría ocurrido en 2014, ¿no? Es decir... En 2014 o 2015. En 2014 o 2015. Y eso supone que el tiempo ha ido a un año, vamos a decir, de la mitad del 2015 a la mitad del 2016. Sin embargo, este nuevo tiempo es de finales del 2016, lo que salió hoy, del mes de diciembre, o sea, donde le hacen pagos de la CONCANACO con recursos que recibe el INADEM, le hace pagos directamente a esta empresa. Ahora, ahorita mencioné que es una empresa, pues jurídicamente está constituida, pero es ineficiente. ¿Por qué? Porque, pues a ver, ¿a qué teléfono se comunican con quién? ¿Con qué persona? ¿Cuándo hablaron con ellos? ¿Quién visitó a quién? ¿El representante de ENCO fue la CONCANACO? ¿O bien la CONCANACO fue a Monterrey? ¿Y qué persona fue? ¿Fue Enrique Solana? ¿Fue el secretario que habló ahorita del programa de ustedes? O sea, digo, la verdad es que no van a tener forma de sustituirlo y de sustentarlo, ¿no? O sea, para mí es facturas que compraron falsas para sacar un recurso que se los entregó el INADEM. Y lo digo también, lo triste de todo esto, regresando a lo de las tablets que vendió fue Celular Millennium en 2015, hay un pago, hay varios pagos que le hace la empresa Celular Millennium a la empresa de Enrique Solana, que está documentado. Eso está documentado, o sea, digo, ¿cómo si la empresa de Enrique Solana no se dedica a nada a esta actividad? Nunca habían tenido una relación comercial y le pasaron como 11 millones de pesos de dinero y de sus recursos. Eso está documentado, está registrado en el dato de todas esas informaciones, ¿no? Preguntarte, Juan Carlos, dos asuntos. ¿En qué van los procesos judiciales? Es decir, las dos denuncias que hay entre la PGR, de acuerdo a lo que nos dices, por un lado, o sea, ¿cuál es el horizonte en la temporalidad? Y por el otro, ¿qué les dijo el INADEM?, porque seguramente ustedes lo han venido comunicando. ¿Qué dijeron de parte del INADEM y en qué etapa va el aspecto jurídico del asunto? El INADEM no se ha venido pronunciando. En una ocasión nada más se pronuncia públicamente en una rueda de prensa o en una entrevista que le hicieron y después ya no se ha pronunciado. En el caso de las tres denuncias en la PGR, la primera de ellas, nosotros tuvimos que meter un amparo porque no quería avanzar esa investigación y no me querían dar información. Entonces, el juez ya determina que sí soy parte interesada, que sí soy afectado y que me deberían dar información. Entonces, resuelve el juez de esa manera, resuelve el amparo. Entonces, posteriormente la PGR se va al recurso de revisión ante un colegiado tratando de tumbar eso, lo cual al día de hoy todavía no se resuelve. Hay un comunicado del que dijo Cervantes que ya lo señala como que no son culpables. Ese comunicado que dicen se debe de referir en todo caso al primer tema de la denuncia que yo presenté de esta que estamos hablando del juez porque ellos se van a una revisión o están todavía objetando. En lugar de decir a la PGR, déjame investigar. Si me están dando elementos, déjame investigar. No quiero investigar la PGR. Lo extraño es por qué no quiero investigar la PGR. Esa es la primera denuncia presentada por un servidor. La segunda presentada por la Auditoría de la Asociación es el curso. Muy lenta, obviamente. Y la tercera que nosotros presentamos, presentamos una por más de 100 millones de pesos, un poquito más, como 90 millones de pesos relacionadas con todas las empresas fachadas o empresas de este tipo como esta que aparece aquí, de todo lo que tenemos información. Entonces, yo espero que esas dos denuncias sigan avanzando. Muy lenta, aquí se ve que la PGR quiere tapar las cosas. No sé por qué. No sé si por qué estén involucrados los funcionarios de la Secretaría de Economía y del INADEM. Yo le he pedido cita al secretario de Economía y del Fondo Bogargo ya de hace meses y no me ha dado la cita para platicar con él y exponerle en forma a crear este tema, porque no es posible que los recursos públicos que tiene el gobierno y que se los asignan a las cámaras o a la Confederación para que lo aprovechen las pequeñas empresas, se queden con ese dinero. Pues bien, Juan Carlos, vamos a continuar indagando en este asunto. Creo que hay que hablar con mucha gente, pero te agradecemos mucho que nos hayas proporcionado este contexto del tema que expusimos esta mañana en el programa. Muchas gracias. Gracias, Pascali y Rodrigo. Buenos días. Gracias, Juan Carlos Pérez Góngora, ex vicepresidente de Concanaco. Rodrigo. Pues un tema que dará mucho, obviamente, de qué hablar, Pascali, como dices, falta hablar con muchas personas. Bueno, sí, sí, eso vamos a seguir haciendo. Gracias.